En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre y de Jesucristo, su Hijo e Hijo de María, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Al salir de la cenagoga, Jesús entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron y Él, imponiéndole las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. De muchos salían demonios gritando, «Tú eres el Hijo de Dios», pero Él los increpaba y no los dejaba hablar porque ellos sabían que eran Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, «También a otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios porque para eso he sido enviado y predicada en las sinagogas de toda la Judea». Al igual que Cristo y que su Madre, a quien desde el primer día de la misma patria nos recogemos, quisiéramos ser hombres y mujeres que también están atentos a las necesidades del prójimo, que también al ver, en el caso de Jesús, a la suegra de Pedro enferma o multitud de necesitadas, afectados de diversas dolencias, a todo socorría, imponiendo en las manos y sanándolos. Que también nosotros podamos no pasar de largo frente al prójimo necesitado, que también nosotros, cuando nos pidan un servicio, podamos prestarlo. Y todavía más, que descubriendo una necesidad podamos interceder por ellos de muy diversas maneras. Para eso también hemos sido enviados, al igual que Jesús, para anunciar el reino de Dios y para traducirlo con gestos de amor concretos. Que los frutos del mes de la solidaridad que acabamos de terminar se proyecten también ahora que iniciamos el mes de la patria». «Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. «Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti». Que por la intercesión de la Virgen María, especialmente bajo la vocación de María del Carmen, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo». «Gracias». «Gracias».